Dulce, eres tú mi rey Todo mi ser anhela más de ti Oh, dulce, eres tú mi rey Todo mi ser anhela más de ti Como el ciervo brama por las aguas Así mi alma clama por ti Espíritu de Dios Pensate a mi interior Mi alma tiene sed de ti Espíritu de Dios Pensate a mi interior Mi alma tiene sed de ti Dulce, eres tú mi rey Todo mi ser anhela más de ti Oh, dulce, eres tú mi rey Todo mi ser Hoy anhela más de ti Como el ciervo Brama por las aguas Así mi alma clama por ti Espíritu de Dios Pensate a mi interior Mi alma tiene sed de ti Espíritu de Dios Espíritu de Dios Pensate a mi interior Mi alma tiene sed de ti 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 Mi alma tiene sed de ti